¿Cómo te llamas? Verónica y Alberto Mira Y tres Y me la vas a hacer desaparecer tú, ¿vale? ¿Estás preparado? Coge la varita Invéntate un concurso mágico No sé, por ejemplo ¡Ah! ¿Has habido alguna carta girada? ¿Me avisáis? ¡Egipa! ¿No? ¿Para esto? Pero, pero tú no has cogido la que te echaste ¡Ay!